Música 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 Te confugas te dejo prendao Dime dale techo olvido lo he pescao Y que todos los santos tienen su pasado Yo te lo amigo si te tengo al lado Su nombre en el coro ya no esta clavao Manos en el aire si te lo han rasgao Que yo labio me salto en puñao Hola yo que Que Esto es tan sencillo na 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 Los flecos, las trenzas, para matar, bájale El aire, el lopardo, para matar, bájale Mare mía, Rosalía, bájale Tacones lunares, para matar, bájale Los flecos, las trenzas, para matar, bájale El aire, el lopardo, para matar, bájale Mare mía, Rosalía, bájale Todas las niñas tenemos zumbado Aunque el futuro es todo regalao Uñas de divaña me las han copiado Que te la clavo, niña, ten cuidado Cuando llamo a este bro ya le he dominado Voy a cargar de oro, pero me he sentado Que el de arriba nos ha señalao Y que el de arriba nos ha señalao Esto está sin mío, no, no, no 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 Sonando en las peñas y los hometowns Zambia y Valentino en el palacio y en el chino Sonando en las peñas y los hometowns Zambia y Valentino en el palacio y en el chino Esto está sin mío, no, no, no Sonando en las peñas y los hometowns Esto está sin mío, no, no Esto está sin mío, no, no Sonando en las peñas y los hometowns Esto está sin mío, no, no Sonando en las peñas y los hometowns Esto está sin mío, no, no, no Esto está sin mío, no, no, no Esto está sin mío, no, 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 no Gracias por ver el video.